historias de la cuenca del carbón con el profesor luis torres aillón hola amigos cómo están gusto saludarles iniciamos una nueva cápsula histórica esta vez de lota bajo del año 1937 vamos a comparar cómo era lota bajo en ese año con lo que es en la actualidad a través fundamentalmente de este plano de la unión de aseguradoras de chile ya vamos a acercar un poquitito para que vean que es del año 1937 y a través de este plano vamos a conocer un poco más de que del lota de aquellos años lota se dividía en dos sectores lota alto que pertenecía a la compañía carbonífera de lota y lota bajo que era el centro administrativo en donde estaban las instituciones públicas además del comercio establecido en 1937 lota bajo tenía tres plazas una pequeña cercana a la población obrera y las dos principales la plaza chillancito también conocida como la plaza de los aburridos y la plaza de armas de lota en donde cada domingo se hacía la retreta dominical lota en 1937 tenía el acceso a lota alto a través de la cuesta loyola y además el camino que iba hacia el sur que actualmente es conocido como avenida rené snyder nombre en el plano de 1937 aparece el estadio o el estadio de lota bajo el cual se mantiene hasta el día de hoy había sido inaugurado en diciembre del año anterior es decir 1936 en donde se realizaban las diversas partidas de fútbol que realizaban los equipos recién creados de barrio de nuestra localidad, así como también los que serían después integrantes de la selección de Lota en el Campeonato Regional. Ya hemos visto algunos espacios de Lota Bajo en 1937 y lo hemos comparado con la actualidad. Ahora nos vamos a dedicar a las instituciones públicas que a continuación vamos a detallar. La municipalidad se encontraba en el mismo lugar que la actual, sin embargo su edificio fue destruido dos años después por el terremoto del 24 de enero de 1939. Pese a que no sale en el plano pero sí las crónicas locales, en la actual biblioteca municipal de Lota Bajo atendía lo que se conocía como el desayuno escolar. La estación de ferrocarriles de Lota era un lugar de bullicioso movimiento. En él había comercio y transporte de pasajeros que unía a Lota con las localidades del sur, Carampangue, Coranilagüe y del norte, coronel llegando hasta Concepción. El cuerpo de bomberos Matías Cousiño mantenía su lugar del cuartel que se mantiene hasta el día de hoy, el cual también sufrió averías producto del terremoto de 1939. En la esquina de calle Comercio con Galvarino, en 1937 se ubicaba el retén de carabineros, en donde está actualmente el Banco Estado. Sin embargo, el edificio de carabineros de aquel entonces también sufrió las peripecias del terremoto de 1939. La iglesia parroquial de Lota Bajo se ubicaba al frente de la plaza como lo es actualmente. Sin embargo, su edificio, al igual que varios otros, sufrió los avatares del terremoto de 1939. Ya hemos visto las principales instituciones que se ubicaban en Lota Bajo. Sin embargo, nos queda también el Comercio, cuya calle principal justamente llevaba ese nombre, calle Comercio, que posteriormente, a mediados de los años 40, pasaría a denominarse Pedro Aguirre Cerda. En ella encontraremos diversos locales comerciales que aparecen publicitados en el diario La Opinión de Lota y queremos mostrar algunas imágenes de donde posiblemente se ubicaban en el centro de Lota Bajo. Gracias por ver el video. 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 En calle Comercio también se ubicaba el Colegio de Señoritas Santa Filomena. Un elemento que aparece claramente en el plano de 1937 es el Monumento a la Virgen, el cual se mantiene hasta el día de hoy pese a su acceso restringido, pero se ve claramente desde las calles principales de Lota Bajo. En el plano de Lota Bajo de 1937 se ve claramente que no existen las poblaciones que hay al día de hoy. Por ejemplo, no está la población Banen, Cocino Cerro, Hidagüe, no está tampoco el sector de lo que es la Feria de Lota y solamente se aprecian algunos elementos como por ejemplo el sector de pescadores y el sector también del matadero. Y hemos llegado hasta el final de nuestro paseo por Lota Bajo en 1937. Esperamos que le haya gustado y si te gustó suscríbete a nuestro canal de historia Luis Torres y además también danos un me gusta. Todo sirve para hacer crecer este canal de historia. Nos vemos en otro lugar, en otra oportunidad, con otra historia de la Comuna Lotina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.